Música Estaba con Ramiro, uno de los autores de los 4 goles del Deportivo ya sabés A ver, ¿fue un partido difícil para vos? ¿fácil? Si, al principio fue un partido bastante trabado, pocas ocasiones para los dos lados Pero jugando de afuera con buenos pases y abriendo la cancha, creo que pudimos abrir el marcador Y bueno, eso nos dio paso a los otros goles Estoy acá con Nacho, otro de los autores de los 4 goles A ver, ¿qué te pareció el partido? ¿el rival fue fácil? ¿difícil? Y se nos hizo un poco difícil al principio, pero después nos empezamos a llevar bien con el equipo Y nos conocimos más y hubo un buen trato de pelota y así llegan los goles A ver, muchas gracias Estoy con Juan Manuel de Duracell, que perdieron lamentablemente Y les quería preguntar, ¿qué pensás que fue lo que falló en su equipo? Y bueno, primeramente lo que falló acá fue el arbitraje Me parece que cobró un par de goles que no fueron Un partido que jugaron muy sucio ellos Y bueno, está, y después aguantamos bien el primer tiempo y después el segundo Después del segundo y tercer gol ya nos vinimos abajo Perfecto, muchas gracias Estoy acá con Manuel Padín Y le quiero hacer unas preguntas Eso no va, vamos de vuelta Me voy a seguir grabando Estoy acá con Manuel Padín Y contame Manuel ¿Vos jugaste el primer tiempo prácticamente todo y el segundo? El segundo fue los últimos minutos, pero no fue para hacer la diferencia en mi tiempo Te c***aste Esto se corta, mirá, va de vuelta otra pregunta ¿Te quedaste con ganas de jugar? Porque como nos contaste, en el segundo tiempo jugaste muy poco tiempo Jugué un poco tiempo, pero me pareció que el equipo estaba bien Hasta que pasó el penal, todo muy turbio Me pareció desde afuera, ¿no? Y bueno, se fue Se no fue el partido ¿Estás conforme con el resultado? Me parece que el resultado no fue justo Y que con otro juez hubiera sido diferente Entonces, vos pensás que perdieron, digamos, en parte Por las decisiones que tomó el juez, leando a ustedes Hubo un par de decisiones que no estuvieron acertadas Pero también fue culpa de nosotros porque no supemos cómo manejarlo Perfecto, muchas gracias, Manuel Paín ¿Qué es la cámara, vos? Eh, la cámara, es mía Es mía, c***o ¿Ya sabes? Hola, vos, un saludito a mi madre Cállate, cállate, cállate Eh, ¿está grabando? Ah, mandale un saludo al final de la entrevista Al final de la entrevista Al final de la entrevista, boludo Eh, acción Estamos acá con Facundo Romero Mientras está jugando Alerta Roja y Padre Cacho Eh, a ver Facundo, ustedes, el golero de Polvo de Estrellas Mucho gusto Vos sos el golero de Polvo de Estrellas El mejor golero, de toda la liga soy yo El mejor golero entonces porque le metieron 4 gores Y mirá, la verdad Regalaba mucho la cancha Y tal, la verdad Un robo fue el juez, la verdad no Hizo cualquier cosa Después me pegaron como 5 veces Está todo grabado por las cámaras que están Marín Marín, acá pasó y hizo Y me hizo una plancha 4-4 eso Un robo fue el juez Ahí está La verdad lamentable El juez lamentable, todo lamentable La verdad O sea, vos pensás que perdieron por culpa del juez Acá hay algo Algo raro Algo más para decir Un saludo a mi madre Que cumple el año Todos los piden Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Silvana Cerramos una entrevista por acá Estoy acá con Martín de Torres Jugador de Polvo de Estrellas Cuéntanos Fue un partido difícil Fue un partido fácil ¿Qué te pareció? Yo creo que en el primer tiempo Estuvimos un poco desorganizados Lo que influyó en el gol que nos hicieron Que fue un gol torpe De atrás Siempre las malas jugadas Que se hacen entre Verte y Washington Son cosas que se van aparte Pero fue un gol Fue un gol bastante limpio Y bueno Yo creo que en el primer tiempo Anduvimos desorganizados En el segundo tiempo Anduvimos bien de bien Pudimos organizarnos un poco más Y bueno Pudimos lograr el empate Luego Luego un penal Que fue un penal choto Vamos a decir Perdón por la presión Pero Me tropecé Y me hace pegarle Un coazo en la cara abierto Chamullero Hace Muchas cosas Que está Todo por el penal Y bueno Después yo creo que A partir de ahí Nos desorganizamos Y bueno Empezamos a perder la pelota Y convirtió a nosotros Tres goles Terminando con un 4 a 1 ¿Vos pensás que perdieron Porque no hubo organización En el equipo? No, no Yo no creo que fue Yo no creo que fue por organización Yo no creo que fue por organización Pero yo creo que el árbitro No fue como esperaba que fuera Cambiaban primero Dijeron que íbamos a tener Picabea Y después tuvimos Alejandro Esteve Así no se fue Un cambio de árbitro En los últimos minutos Yo no puedo con esta situación Y me afecta psicológicamente Y físicamente Perfecto Perfecto Acá Martín Torres Tengo un Joaquín de Ladeadores Que metió tres goles Te quería preguntar ¿Cómo te pareció el partido? El rival Bien, bien Estuvo pensado ya Desde el comienzo del partido Se demoró un poco Pero creo que jugó en lo psicológico Eso así que Tranquilo Jugamos bien Tranquilo Dos lesionados Tuvimos ahora al final Pero bueno La verdad que Buen trabajo del equipo Y esperemos seguir Me diste un gol de penal Si no me equivoco Estaba nervioso Porque el partido pasado Berto Se lo atajaron Si, si Berto me había pedido El partido pasado Partida de penal Porque tenía confianza Decía que no erraba Bueno, yo soy nuevo Así que No conozco mucho Pero bueno Hoy tuve Tuve ahí medio Un encontronazo Con Washington Porque no quería Quería tirarlo de él Pero me tenía fe yo Así que bueno Acá estamos con Mario, el golero de gladiadores Del año pasado Y este año Que se siente Porque tenés mucha presión Encima porque Sos Me parece En mi opinión El mejor golero del año pasado El más difícil Para meterle un gol Eso es mucho Ese Esa responsabilidad Te genera mucho peso Para vos No, realmente Con el paso de los años Uno está acostumbrado A este tipo de enfrentamientos Y la única responsabilidad Es con uno mismo Nosotros creo que Todos los profesores Que hemos encarado El campeonato Tanto el año pasado Como este año Queremos venir a divertirnos Con todos los chicos Queremos que es una iniciativa Muy buena del colegio Así lo asumimos Venimos todos los días Haga frío Este feo Como esté A brindarnos A de todo Y básicamente Tratamos de hacer una competencia Con uno mismo Para demostrar Que hay algo de vigencia Para mantenerse competitivo Con los muchachos más jóvenes Y también Ofrecerles una resistencia A los jóvenes Para que Ellos tengan una bala Donde medirse Y que se den cuenta Que con mucho esfuerzo Y un trabajo colectivo Y los talentos individuales Que tienen cada uno También ellos se pueden superar Y creo que ese es Desafío que tenemos Como profesores Es educar con el ejemplo Es venir Dar lo mejor nuestro Jugar limpio Tratar de hacer lo mejor posible Y ganar o perder Es buena ley Esa es la ley del deporte Es la ley de la docencia Y los profesores Lo encaramos de esa manera Y queremos que los gurises Saquen la mejor enseñanza Y la mejor experiencia De estos campeonatos Perfecto Última pregunta El equipo El rival Polvo de Estrellas ¿Te pareció un rival Difícil? Fácil? Todos los rivales Son muy complicados La dificultad nuestra Está en el propio juego De los gladiadores A favor nuestro Cuenta La experiencia De algunos de los jugadores Y a favor De todos los equipos Que compiten Por el lado de los alumnos Los pasajes de nivel Y los demás equipos Que intervienen Cuenta la juventud Cuenta el número De integrantes Que tiene cada plantel Tienen buena rotación Y todos los cuadros Tienen sus dificultades No hay ningún cuadro Que sea Claramente En lo previo Superior a otro Los partidos Se definen en la cancha Son 7 contra 7 Cada viernes Y No hay No hay equipo Que sea favorito Y son todos cuadros Muy competitivos Y todos tienen sus aristas Para destacarse Y creo que la virtud De cada cuadro Está en saber Cuáles son sus limitaciones Cuáles son sus virtudes Explotar las virtudes Y tratar de que El contrario No se dé cuenta Cuáles son las limitaciones Y por ese lado Está Quien hace la diferencia Este año Nosotros Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido A Sebastián Araujo Guillermo Toneri El profesor Germán Tampoco está concurriendo A estos partidos Y bueno Estamos tratando de hacer Mejor esfuerzo Y tenemos La incorporación De Joaquín Que nos está aportando Un poco de frescura En el juego Y hoy Mostró su habilidad Con la pelota Convirtió en 3 goles Y creo que fue Factor decisivo Como para que El cuadro se lleve A una ventaja Más solgada Que lo que fue el juego Perfecto Muchas gracias Mario Los felicitos Y adelante Acá estoy con Juan Uno de los autores También de los dos goles Fue un partido difícil Para vos Un rival difícil Fue un partido Trabado Un rival Que nos presionó Que iba fuerte Estuvo un poco picado Por el momento Ese partido Pero después Jugando en Tokio Pudimos llegar al área Y sacar la diferencia ¿A quien le querés dedicar Este partido Este gol? Le quiero dedicar Este triunfo A Anilo Blas Que me vino a ver hoy Nico Salva a Nico Salva a la cámara Que tal Me vino a hacer el aguante Y muy importante Que está afuera Vale, perfecto Estamos con Juan De Padre Cacho Y Usted ganaron 2 a 0 Fue un partido difícil Fue un rival difícil Si Fue un partido difícil Primer tiempo cerrado Y el segundo tiempo Lo sacamos adelante Metimos dos goles Que estuvieron En la hora Y bien metido Pegaban bastante También Pegaban bastante Que más te puedo preguntar Porque no se me ocurre nada Yo no soy muy creativo Esto se va a cortar Verdad Decime Una pregunta Que quieras que te haga Preguntame el gol Hice un gol ¿Vos hiciste un gol? Claro ¿Cómo fue tu gol? El gol fue Me metí a un centro Le pego Pegan el palo Y entro ¿Qué te puedo? ¿Talbudo? Decime ¿Cómo te sentiste? Yo que sé No es que meto un gol Claro Tengo entendido Como metiste Uno de los goles ¿Cómo te sentiste A meter el gol? No, no Una alegría enorme Segundo partido En Padre Cacho Y ya Haber metido un gol Quiero decir que Estoy comprometido Con el cuadro Bueno Cerramos acá Esta fue la segunda fecha Del campeonato De Izaza Fútbol 7 Los de Aerta Roja No quisieron dar Ninguno quiso charlar Ninguno quiso Que le hicieran la entrevista Espera que me saque un boco ahí Así que vamos de vuelta Vamos de vuelta No cortes No cortes Dale Estamos acá Este es el cierre Esta fue la segunda temporada De La segunda temporada Esa es una fecha Esa es una fecha Y Acción Sigue grabando Todo no Porque después Para los bloopers Estamos acá Cerrando la segunda fecha De Izaza Fútbol 7 Los compañeros De alertarnos Con lo que hicieron Dar declaraciones Y cerramos acá Y nos vemos En la próxima fecha ¿Puye cantar? ¿En YouTube? Dale Jaja Jaja No Jaja No